... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de la pública... ...en este viernes santo, quinto día de la Semana Mayor, día en el que el cristianismo recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. Vamos a ver lo más destacado de las últimas horas. Entramos en la recta final de nuestra Semana Mayor, hoy viernes santo, como decimos, día en el que se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret... ...y si el tiempo lo permite, saldrán a las calles de Ceuta cuatro cofradías, el valle, los remedios, la expiración y el santo entierro. Vamos a repasar los horarios de salida y recogida de cada uno de ellos. La Parroquia de los Remedios acogerá la primera salida de la tarde. A las siete en punto está previsto que los costaleros de esta cofradía saquen al Cristo de la Buena Muerte y la Señora del Mayor Dolor... ...para iniciar un recorrido que se prolongará hasta la una menos veinte de la madrugada. Casi seis horas de procesión que contará con el acompañamiento de la Asociación Musical de la Amargura en el Paso de Palio. La cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y María Santísima de la Piedad sacará su paso a las siete y cuarto de la tarde de la Parroquia del Valle. Un paso que procesionará por las calles del centro durante cuatro horas y media a hombros de costaleros... ...y con el acompañamiento de la Capilla Musical Hermanos Jiménez Regén. La recogida está prevista a las doce menos cuarto de la noche. La inspiración saldrá del Santuario de Nuestra Señora de África a las ocho menos cuarto de la tarde. El Paso del Cristo procesionará en silencio mientras que el de Palio de la Virgen del Amor... ...lo hará en compañía de la Asociación Musical Cristo de la Encrucijada. La recogida está programada a las doce y cinco de la madrugada. Y el Santuario de la Virgen de África también acogerá la última salida y recogida de este Viernes Santo. La cofradía del Santo Entierro iniciará su procesión a las nueve menos cuarto de la noche. El Paso del Cristo yacente irá acompañado por la banda musical de la Comandancia General de Ceuta... ...mientras que el Paso de Palio de la Virgen de la Soledad procesionará al ritmo de la banda de música de Ceuta. La recogida está prevista para la una menos diez de la madrugada. Y ahora vamos a recordar algunos de los momentos de pasión que nos ha dejado este Jueves Santo. Un Jueves Santo en el que salieron a las calles de Ceuta la Encrucijada, las Penas, la Veracruz... ...y ya de madrugada el Descendimiento. El Jueves Santo se iniciaba con el tradicional encuentro de Jadú al Son de Saeta... ...entre el Santísimo Cristo de la Encrucijada y María Santísima de las Lágrimas... ...que habían salido previamente desde el cuartel de la Guardia Civil el Cristo... ...y la Parroquia de San José la Virgen. ¡Vamos! 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 ¡A este! ¡Gracias! ¡Gracias! A las 8 menos cuarto de la tarde comenzaba su estación de penitencia la hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora del Desamparo, que partían desde el santuario de Nuestra Señora de África al son de música de capilla. ¡Ahí quedó, señores! A las 9 de la noche. Se hacía su entrada en carrera oficial el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, acompañado por la banda de cornetas y tambores Virgen de la Luna de Villanueva de Córdoba. ¡Gracias! Y Nuestra Señora de las Penas, que procesionaba a los sones de la banda de música Ciudad de Ceuta. ¡Gracias! 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 Ya a las 3 menos 10 de la madrugada se cerraba esta noche y madrugada de Viernes Santo con la recogida del Santísimo Cristo del Buen Fin en su traslado al Sepulcro y María Santísima de la Concepción en su oratorio de la Santa Cruz, tras casi 3 horas de recorrido en riguroso silencio por las calles ceutíes. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias. La madre del alumno del Colegio San Agustín, que denunció posibles abusos del ya ex profesor del centro, dice no entender cómo han pasado cuatro meses desde la detención del docente hasta que el juez dictara la orden de alejamiento entre el imputado y el colegio y la posible víctima. Esta familia anima a otras personas afectadas a denunciar. Yo lo que no entiendo es cómo desde que a este señor se lo llevan, porque cogen cosas importantes, hasta que este señor aparece una orden de alejamiento, pasa casi cuatro meses. Cuatro meses que mi hijo iba totalmente inocente y sin saber nada al colegio. Cuatro meses que me consta que este señor se viva con mi hijo en el laboratorio, con mi hijo y con más niños. Entonces, eso para mí no lo puedo entender, no lo puedo entender que si en el juzgado tenía las pruebas, desde el minuto uno de mi hijo, porque yo sé eso ahora de mi hijo, una foto súper comprometida, cómo no se le pone una orden de alejamiento al mismo día y se tarda casi cuatro meses en que este señor se vaya del colegio. Estoy así por lo que he visto, por lo que he visto con pruebas directas. O sea, yo hablo desde pruebas directas, desde hechos demostrables y hechos que están ahí. Pero desde luego mi hijo, quiero dejar claro, es que me han afectado de todos. O sea, que hay niños que su madre, cuando vean lo que a lo mejor no pueden decir lo mismo, no pueden decir lo mismo que yo. Pero yo necesito que los que están ahí conozcan nuestra verdad. Yo lo único que pido es justicia y creo firmemente en la justicia y creo que lo está haciendo muy bien. O sea, yo es que soy defensora de la justicia, por eso lo primero que fui a denunciar. Y animo a la gente desde aquí que vaya a denunciar. Es que los animo, porque me parece muy duro que son niños pequeños. Que son niños que tú los dejas con todo el cariño del mundo en un colegio y los dejas en la calle y luego te encuentras con esta gente. O sea, yo animo a toda la gente porque me consta que hay gente que ahora tienen 46 años que le ha hecho lo mismo. O sea, no es que me lo ha dicho fulanita y fulanita, me lo ha dicho esa persona que ha afectado a mí directamente. Me ha dicho que él iba a su casa y le ponía películas porno y ahora tiene 46 años. Y a mí he estado callado, callado por ser la persona que es, seguramente. Y el Comité de Empresa del sector de limpieza pública viaria sigue firme en la idea de iniciar una huelga indefinida después de Semana Santa. Este lunes tienen previsto tener una reunión para realizar el escrito de solicitud de autorización para esta huelga y presentarla a la delegación del Gobierno. El motivo de la convocatoria de huelga indefinida en la limpieza pública viaria es la falta de entendimiento con la Asociación de Empresarios del Sector en la negociación de un nuevo convenio colectivo. La única herramienta que tenemos para poder hacerle frente a una asociación que vienen queriendo adaptar un convenio a sus necesidades. Un convenio que tenemos unas mejoras sociales de hace muchísimos años, que costó muchísimo trabajo de tenerlas. Por lo tanto, no vamos a consentir que por una mala gestión, tanto de la administración como de la patronal, recaigan los trabajadores. Donde no hay negociación ni acuerdo que valga entre trabajadores y empresarios, es en el tema vacaciones y asuntos propios. El convenio recoge que las vacaciones nos vamos un año en verano y un año en invierno. Ellos quieren poner las vacaciones lineales para así recortar el personal y no se vaya en verano un año si un año no. En este caso, nos iríamos cada tres años en verano. Y sobre los asuntos propios, lo mismo, quieren regularizarlo. Nosotros tenemos un convenio en el cual recoge de que todo aquel que pida un asunto propio, siempre y cuando esté en tiempo y forma, una semana con antelación, la empresa está obligada a aceptarlo. Pues ellos eso lo quieren apartar a un lado y quieren que los asuntos propios regularizarlo y poner un pequeño porcentaje para que no nos podamos ir, por ejemplo, 10 o 15 al día máximo. Por lo tanto, no podemos consentir que se vengan recortando de esa manera los asuntos propios ni las vacaciones, un derecho que tenemos adquirido hace muchísimos años. Y es que responsabilizan de esta situación a la reducción económica del contrato del servicio de limpieza pública viaria, realizada por el gobierno local. El error es que se sentaron unos técnicos, como yo digo, unos fantásticos, que se sentaron sin contar con un comité de empresas, sin contar con un convenio, y se sentaron a elaborar un pliego de condiciones, el cual le reducieron 4 millones de euros. Entonces, si usted le reduce 4 millones de euros al pliego, usted no puede tener la misma limpieza que tiene hoy en día. Y usted, la plantilla se tiene que ver mervada por fuerza. Nosotros hemos llegado a ser con Urbacé, cuando eran 19 millones, pienso 19 o 20 millones de euros anuales, hemos llegado a ser 720 trabajadores en verano, en temporada alta. Ahora, cuando llega el verano, desde que está atrás, 300 y algo, más no llegamos. Y si somos 300 y algo. Por lo tanto, usted no puede exigir la misma limpieza con muchísimo menos personal, porque ya el personal está haciendo un sobrefuerzo. Y el error también, por parte de la empresa, que no lo vamos a dejar a un lado, es que se presenta encima, que al contrato se le baja 4 millones de euros, se presenta con una mejora del 10% y mejoras de servicios. Por lo tanto, ahora que quiere que salga el sudor de nuestra frente, no lo vamos a permitir. Los representantes de los trabajadores tienen previsto reunirse este lunes para escribir la solicitud de la autorización de huelga indefinida y registrarla en la delegación del Gobierno. Queremos dejar claro, en primer lugar, que no es plato de buen gusto para ninguno, ni tanto empresa, porque sabemos que la parte más afectada son los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra ciudad. Pero también queremos decir que es la única herramienta que tenemos para poder hacerle frente a una asociación que viene queriendo adaptar un convenio a sus necesidades. El PSOE de Ceuta sigue denunciando desperfectos en barriadas. Ahora los socialistas critican el abandono y la falta de mantenimiento que a su juicio sufre el barrio Juan Carlos I, así como la falta de limpieza, la obstrucción de la red de saneamiento o el mal estado en el que se encuentra el parque infantil. Además, también denuncian la inexistencia de alumbrado en la zona y piden al Gobierno local que instale reductores de velocidad en el barrio. Más cosas, sepan que el diario El País incluye en su sección El Viajero la playa Ceutí del Desnarigado junto a siete playas andaluzas en sus recomendaciones para disfrutar de las primeras jornadas del sol junto al mar. En el texto que argumenta esta recomendación, el redactor subraya que es la playa a la que van los ceutíes para relajarse y bucear con gafas y aletas. Añade que esta caleta de 80 metros de piedras redondeadas sonríe apetecible al pie del castillo del Desnarigado, hoy museo militar, que prevenía desembarcos en la base del Monte Hacho. Además de la playa del Desnarigado o la potabilizadora, el país recomienda para estrenar la primavera la playa de regla en Chipiona, el playazo de Vera, en Almería, el ruso de Albuñol, en Granada, Punta del Río, también en la provincia granadina, la caleta de Maro, en la localidad malagueña de Nerja, y Doñana, en Almonte, Huelva. Cambiamos de asunto, hablamos de ocio. Estos son los estrenos que podremos ver en el cine de la ciudad este fin de semana. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Este fin de semana los estrenos en la cartelera ceutí son dos, Ready Player One y María Magdalena. Hablamos del primero de ellos. En el año 2045 el mundo real es un lugar hostil. Wade Watts solo se siente vivo de verdad cuando escapa al oasis, un universo virtual inmersivo al que la humanidad dedica gran parte de su tiempo. Un universo virtual completo. En el oasis puedes ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, convertirte en quien quieras. Los únicos límites son tu propia imaginación. El brillante y excéntrico James Halliday creó el oasis y dejó su inmensa fortuna y el control total de oasis al ganador de un concurso de tres partes que diseñó con el fin de encontrar un digno heredero. Cuando Wade supera la primera prueba de la búsqueda del tesoro que transforma la realidad, él y sus amigos, también conocidos como los Hi-Five, se internan en un universo de fantasía repleto de revelaciones y peligros para salvar el oasis. Y hablamos ahora de la película María Magdalena. Se trata de un retrato humano y real de una de las figuras espirituales más enigmáticas e incomprendidas de la historia. La película bíblica cuenta desde un punto de vista biográfico la historia de María Magdalena, una joven mujer que busca dar un nuevo sentido a su vida. Ella hará la voluntad de Dios. A pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, María Magdalena se atreve a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret y no tardan en encontrar su sitio en este nuevo camino que les llevará hasta Jerusalén. Y en la página de Información Deportiva hablamos de fútbol, La plantilla de la Agrupación Deportiva Ceuta última ya los últimos días de vacaciones de Semana Santa antes de volver a los entrenos este lunes para afrontar el tramo definitivo del campeonato. Los de Juan Ramón Martín siguen afianzados en la segunda plaza de la tabla a cinco puntos de líder, el Cádiz B, y cinco puntos por encima del tercero que sigue siendo el Algeciras. Eso sí, se ha producido un leve cambio en los primeros puestos de la clasificación del grupo décimo, ya que la Lebrijana se impuso por 0-3 al Atlético Unubense en partido aplazado y asciende hasta la quinta posición, a un punto de los puestos de play-off de ascenso y a diez de la Agrupación Deportiva Ceuta. Todo esto insistimos a falta de solo seis jornadas para que concluya la liga regular. El próximo encuentro del conjunto blanco será el domingo 8 de abril. Los blancos recibirán a las cinco de la tarde aquí en el Estadio Alfonso Murubé al Sevilla C, séptimo clasificado con 47 puntos. Y sepan ustedes que la tenista ceutí Olga Parres es la tenista española en activo con más campeonatos de dobles ganados del circuito de la Federación Internacional de Tenis de la ITF, la antesala de los grandes campeonatos internacionales y además también es la segunda de toda la historia de la ITF. A sus 25 años, la jugadora caballa cuenta con 25 títulos y tiempo por delante para seguir engordando el Palmares. Su ilusión, entrar en el Top 100 Mundial para poder vivir del tenis. Es Olga Parres, la tenista española en activo con más títulos de dobles en el circuito ITF. Es una jugadora muy fuerte físicamente, muy segura y sobre todo con mucha cabeza cuando juega el doble, mucha inteligencia para jugar el doble, sabe jugar muy bien el doble, tiene una volea que yo he visto en muy pocas jugadoras de todos los circuitos que volea como ella y ese resultado se ve en los partidos de dobles. La esperanza es que, bueno, de entrada es un Top 200, después un Top 100 y después llegar al circuito WITAC, bueno, que ya estando un Top 200, Top 100 posiblemente pueda entrar en esos torneos y eso es lo que se pretende de momento. A sus 25 años recién cumplidos, la Ceutilla tiene otros tantos campeonatos de circuito ITF, la antesala de los grandes torneos internacionales. No sabía nada y al salir del último torneo que gané, me escribieron por redes sociales y me lo comentaron y realmente, o sea, no tenía ni idea. Y bueno, obviamente, pues mucha satisfacción, ¿no? Al final no deja de ser un número más, pero bueno, es un logro que yo creo que es una recompensa a todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Y es que el récord histórico español de este circuito está en manos de Lourdes Domínguez, ya retirada de la competición, con 34 títulos, nueve menos que la tenista Ceutí. Estos torneos que juega ella están en premios entre 15.000 y 100.000 dólares y después a partir de los 225.000 o 250.000 son los WITAC, son dos circuitos diferentes. Esto es un poco la antesala a esos torneos grandes, ¿no? Pero de todas maneras es un logro muy grande ser la jugadora en activo y la segunda de la historia desde que se juegan los torneos ITF, la segunda de la historia de España, pues es una alegría para mí, ¿no? De momento ya ha superado a la gran María José Martínez Sánchez, que además de ganar 23 campeonatos de dobles de circuito ITF, también tiene 18 títulos WITAC, incluso el máster de dobles del circuito más prestigioso. Aunque esto de los récords no es algo que obsesione mucho a la tenista caballa. Bueno, llevo, no sé si son siete años o ocho ya, incluso, y bueno, todavía me quedan unos cuantos, así que esperamos poder lograr unos cuantos más. Un sueño que requiere, eso sí, más victorias y más títulos, ya sean dobles o individual. El objetivo realmente es poder vivir de esto, pero objetivos sí, pues incluso si bajamos de la 200 y ya meternos en el top 100 sería un sueño. Y eso que la trayectoria como doblista de Olga Párez ha venido marcada por un continuo cambio de parejas. Siempre en todos los torneos juego individual y doble, pero bueno, sí que es verdad que los resultados últimamente pues llegan más en dobles que en individual. Se trata de Irene Burillo, con quien acaba de ganar el torneo de Manacor en Baleares y con quien volverá a competir el próximo fin de semana en Ovidoa, Portugal. Durante todos estos años he variado mucho, o sea, me ha ido bien con algunas chicas, pero después el problema está en que no coincidimos, o sea, que unas vamos a una parte, otras van a otra, entonces pues si tengo la suerte de que en el torneo conozco a alguien con quien he jugado, prefiero jugar con esa persona y si no hay muchas veces que me toca jugar con gente que prácticamente ni conozco, o sea, y hay veces que no hablan ni mi idioma, pero bueno, yo creo que lo ideal es encontrar esa persona con la que poder jugar siempre. Ahora sí que estoy intentando jugar más con una chica española. Y ahora sí vamos a ver el tiempo para las próximas horas. Pues ahí tiene la Agencia Estatal de Meteorología, anuncia para esta tarde de Viernes Santo probabilidad de lluvias 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Ya baja esta probabilidad a 45% a partir de las 8 de la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima. El viento sopla de poniente moderado. Y para mañana sábado, estas son las previsiones, cielo poco nuboso despejado con temperaturas que se mantienen en torno a los 12 grados de mínima, la máxima asciende ligeramente hasta los 19, el viento soplará de poniente flojo y la probabilidad de precipitaciones es baja, es del 20%. Y la farmacia de guardia de este viernes en el centro durante el día es Gabriel Arredondo Parra, en el Paso del Rebellín, número 22. En el Extra Radio durante el día estará de guardia Pérez Rodríguez, en la Avenida San Juan de Dios, número 7. Y la farmacia de guardia durante esta noche será la farmacia, ahí la tienen, Puya, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 12. El artista Ceuta y Quique Navas se encuentra en plena promoción de su tercer trabajo discográfico en solitario. Se llama No es el adiós y es una fusión entre el pop y la canción de autor con la que el cantante reconoce regresar a sus orígenes. Este es el videoclip que da nombre al álbum, videoclip que ha sido grabado aquí en Ceuta, en su tierra, con la colaboración, además, de esta casa de la televisión pública y que solo en la primera semana superó las 25.000 visitas. Un éxito que Quique Navas espera mantener en el segundo videoclip del disco se va a presentar este martes 3 de abril, se titula Nuestro Sino y esto es un adelanto. Si venir a este mundo no es casualidad, quien se oculta se esconde tras esta realidad, nacen de la matriz, que por ti han de decidir nuestro Sino y esto es un adelanto. Pues hasta aquí ha llegado esta edición de noticias de Ceuta, desde las 8 menos cuarto de la tarde ya podrán seguir en directo todas las procesiones de esta Semana Santa con nuestros compañeros y Carlos Coronado al frente. 8 menos cuarto de la tarde, esperemos que el cielo respete y la lluvia también respete estas salidas profesionales del quinto día de la Semana Mayor de Ceuta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego.